Saludos amigos, nos encontramos en Ibarra, Ciudadela Yuyu Cocha, un poquito más arriba de las micheladas, Tecnocoa acaba de instalar un nuevo auto lavado, seis pistas de lavado a su entera disposición, invitamos a todos nuestros compañeros, nuestros amigos de Ibarra que se acerquen a lavar su vehículo tan solo con 50 centavos, con 50 centavos tenemos lavado en alta presión, con agua, shampoo alta presión, servicio de espuma, y servicio de aspirado también, seis pistas de autolavado, con unos pocos centavitos podrá dejar su auto impecable, también tenemos nuestra pista para automotores grandes, volquetas, cabezales, camioncitos, camiones, bueno vamos a hacer una demostración del funcionamiento de los sistemas, donde usted se podrá dar cuenta que con 50 centavos puede usar nuestros servicios de lavado, bueno nos vamos acercando, nuestras pistas tienen un brazo giratorio en 360 grados, acero inoxidable, para un fácil lavado, sistema de cobro con monedas, servicio de espuma, shampoo alta presión, agua alta presión, espuma, 50 centavos, pistola de alta presión para un fácil lavado, vamos a hacer una demostración, y y y ¡Gracias! 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 y vamos a proceder a aplicar espuma espuma con nuestra engrasante que dará un alto brillo de espuma y aquí va a ser un rato de una textura ¡Gracias! 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 lo que se debe de pausar bueno ahora vamos con el enjuague agua en alta presión insertamos otra moneda escogemos la opción de agua en alta presión ¡Gracias! 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 Nuestro brazo giratorio nos permite un fácil lavado nuestro brazo giratorio 35 grados nos permite un fácil lavado del vehículo ¡Gracias! 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 alta presión 2.200 PSI con la pistola de alta presión en la que podemos regular prender y apagar el momento que nosotros cerramos Listo amigos, una vez más los invitamos a AutoClean Ibarra